La nómina de las avispas de Santiago de Cuba fue dada a conocer como parte de las actividades por el aniversario del INDER. Prima a la base de la edición anterior con énfasis en los lanzadores y la experiencia de Alberto Bisset y Dani Betancourt. Joel Kisgiver entrena ya con la novena y se esperan los días previos a la serie para definir su presencia en la alineación, al igual que Daciel Seguila. Regresa a la rotación de abridores Carlos Font recuperado de la lesión y Pedro Portuondo listo para lanzar. El serpentinero Reinaldo Ariel Álvarez estará en algún momento fuera del equipo por contrato personal. Volverá a dirigir Edi Cajigal y regresa al colectivo técnico Revisat. En las palabras de presentación Cajigal dijo, priman las necesidades del equipo y en esa idea nos pasamos para crear la nómina. El 6 de marzo en el congresillo técnico se definirán los nombres que se dan ahora en la reserva. El comisionado provincial Yamira Juar anunció todavía la posibilidad de entrada de jugadores que viven fuera del país y para ello se dejaron tres altas según reglamento. En general las avispas deben trabajar nuevamente en la velocidad y el juego chiquito para lograr la carrera y asegurar mejor calidad en la defensa. Se aspira a la clasificación y colocarse nuevamente en el podio de premiaciones. Anabel Sánchez y Brita García Alberteris, Canal Cubano de Noticias.